Bueno, este tema a desarrollar el día de hoy está a cargo por mi persona, ya me presentó Víctor, es un curso que ha realizado la Federación para Entrenadores de la región del Perú y bueno, hay algunos invitados de Hermanos Países, ¿no? Que son bienvenidos, ¿sí? El tema de hoy es Badminton Inclusivo, Introducción al Para Badminton, ¿sí? Se viene trabajando, la Mundial viene trabajando respecto al Para Badminton, viene trabajando con personas con discapacidad intelectual y con personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Es muy importante que nosotros como entrenadores perdamos el miedo de trabajar con ellos y para esto hoy vamos a conocer algunas herramientas de cómo trabajar o las clases que tienen en cada categoría, ¿sí? Hoy vamos a desarrollar tres puntos, ¿sí? El para Badminton para los que tienen una discapacidad intelectual, como les había comentado, el Badminton para las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Y el para Badminton como es una discapacidad física. Bueno, como les decía, el Badminton para jugadores con discapacidad sigue siendo Badminton y el entrenar a jugadores con discapacidad más que todo requiere la aplicación de buenas destrezas de entrenamiento, ¿sí? De nuestra creatividad en nosotros, de ser muy allegados a ellos, muy comprensibles, que es ver estrategias con cada uno porque cada deportista es un mundo y hay que descubrir sobre ellos, ¿sí? La discapacidad intelectual. Esto es un concepto de la mundial, de la Federación Mundial de Badminton, ¿sí? La definición de discapacidad intelectual que brindan las Olimpiadas Especiales se centra en las limitaciones en el funcionamiento cognitivo y en destrezas relacionadas con la comunicación, la interacción social y el autocuidado. Hace énfasis en el afecto sobre el desarrollo de los niños y su ritmo de aprendizaje, ¿no? Es muy importante eso, refiriéndose a su vez al umbral de un coeficiente intelectual de aproximadamente 70 a menos según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, ¿no? Bueno, las condiciones que podrían afectar a los jugadores con discapacidad intelectual tenemos aquí. Esto es según la Federación Mundial, ¿sí? No es según mi concepto o mi decisión, ¿sí? Síndrome de Dow, trastorno de aspecto autista, entre ellos de síndrome Asper, síndrome de exfrágil y síndrome de alcoholismo fetal. Esas son las discapacidades que entran o que se puede trabajar específicamente con badminton, ¿sí? Para badminton, para los jugadores con discapacidad auditiva, ¿sí? ¿Por qué he puesto sordos? Ya, si se han dado cuenta, siempre hay ese término, pero yo no digo sordos, sino digo discapacidad auditiva, ¿sí? Porque eso, ese término, ese término era muy usado antes, ¿no? O, por ejemplo, en la discapacidad física se decía los chancaditos, o en la discapacidad cognitiva, intelectual, los, algo así. Son términos que actualmente no se puede usar ya, ¿sí? Y que es, este, penado, se puede decir, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, como les decía, en los juegos con la discapacidad intelectual, es una competición de élite celebrada cada cuatro años, son uno de los eventos multideportivos con más trayectoria. Los primeros juegos que se celebraron fue en París, en 1924, con 148 atletas, de nueve países, ¿sí? Ya se venía trabajando con ellos, y para los juegos del 2017 había 3.000 atletas con 97 países, ¿sí? El badminton se incorporó recién en 1985 a la Mundial, no a la Federación Peruana de Badminton, ¿sí? Los juegos fueron originalmente conocidos como Silenciosos Internacionales, ¿sí? Por favor, ese micro. Víctor, ¿sí? Acá tenemos, se puede decir categorías de cómo una persona va escuchando, ¿sí? Entre la normal, leve y moderada nada más pueden trabajar o se puede entrenar badminton, según la Mundial. Justo acá lo vamos a ver. Según la definición del reglamento general de los, los participantes de los juegos se limita a una persona a quienes son con discapacidad auditiva, definido como una pérdida de audición de al menos 55, acá está, 55, está en la parte media más o menos, un poquito más arriba, que es moderada, ¿sí? El mejor oído, frecuencia promedia en tres tonos de 500.000 o 2.000 hits, ¿ya? El segundo punto son ciudadanos de un país, bueno, son ciudadanos de un país de la Comité Internacional de Deportes para personas con discapacidad auditiva, ¿ya? No usan audífonos ni implantes durante las competencias. Esas son las reglas que vienen, que vienen, sobre estos dos puntos que hemos tocado anteriores, tenemos más información en la página de la Mundial, ¿sí? Hoy me voy a centrar netamente en sí, en el parábano. Aquí, como les decía, hay algunas causas comunes de por qué uno puede perder la audición, ¿no? Infección, daño a los huesos auditivos, daño al tímpano, daño a los nervios auditivos, ¿ya? El entrenamiento para ellos, según la Mundial, el entrenador siempre, o para las dos personas que hemos hablado anterior, es muy importante la demostración, ¿sí? La demostración. Para los deportistas de discapacidad auditiva, es muy importante la gestación de los labios para que te pueda entender, ¿sí? Porque ellos tienen mucha, como les habíamos visto anterior, porque tienen pérdida de audición, ¿no? A veces hay algunos deportistas que tienen intérpretes, intérpretes, y nosotros tenemos que hablar directamente al deportista, no al intérprete, ¿sí? Eso es por respeto o para que no se vea mal visto, ¿sí? Y hacer buenas dinámicas de grupo en los tres deportes o tres modalidades que existen, es muy importante las dinámicas de grupo, ¿sí? Como les decía, ellos aprenden mucho con aprendizajes visuales. Es muy importante nosotros que hagamos, usemos, por ejemplo, globos, pelotas, aros, la lectura de los labios, ¿sí? Los gestos, por ejemplo, hay algunos gestos con el dedo o con la mano que se va trabajando. ¿Cómo nosotros nos podemos capacitar para trabajar con ellos? Bueno, en Perú todavía no tenemos capacitaciones específicamente para trabajar con discapacidad intelectual o con discapacidad auditiva, ¿ya? Pero esperemos que más adelante sí se pueda trabajar. Y las preguntas tienen que ser muy claras, ¿sí? Como les decía, tiene que ir dirigido hacia el deportista, no al intérprete o al grupo, ¿no? Ya, puntos importantes, una de las implicaciones principales para los entrenadores es que posiblemente trabajen con jugadores con varios retos. Cada deportista siempre va a ser un reto, va a ser un reto, ¿sí? Los jugadores pueden presentar dificultades de lenguaje, como les habíamos hablado, ¿sí? Y les puede costar la comunicación y la integración social. Y nosotros tenemos que ver estrategias de cómo llegar al deportista, de cómo el deportista pueda trabajar en equipo o con su compañero. Por ejemplo, cuando hagan un golpe en sí y pueda lanzarle bien, tenemos que crear ese ambiente, ¿sí? Como les decía, las demostraciones visuales son cosas muy importantes para asegurar que los jugadores tengan una imagen clara de lo que se va a hacer. Los entrenadores deberán mostrar, creo que es algo que tenemos que tener en la iniciación y en toda la parte del entrenamiento. La paciencia, ¿sí? Y tratar de prestar cualquier información de diferentes formas. Hay que ver la forma de llegar a cada deportista, a cada deportista y que nos puedan entender. Y que la enseñanza-aprendizaje se pueda realizar bien. El parábito. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. He cogido solo estos tres puntos, pero en todos estos años, al 2011, se cambiaron reglas. Antes existían 12 clasificaciones, ¿sí? Después se cambiaron a las seis que actualmente existe. La mundial, en el 2009, recién se tuvo el nombre original que tenemos ahora, que es la Federación Mundial de Badminton o para Badminton, ¿sí? Luego, en el 2011, fue integrado de manera completa la Federación Mundial de Badminton. En el Perú se inició oficialmente el para Badminton con un equipo, con una estructura, con apoyo, con entrenadores, con una preparación física, o con proyecciones a medallas, a mundiales, o a paraolimpiadas, o a Juegos Parapanamericanos, en el 2014, con un proyecto de la Federación y del Comité Paralímpico. Y con el entrenador Isaac Núñez, justo hoy está ahí presente aquí en esta charla. Él inició el para Badminton, ahí se hizo una convocatoria con Pedro Pablo, porque él, antes del 2015, él era el que hacía, o era la persona que representaba al Perú, ¿sí? Tuvo, del 2015 antes, tuvo medallas en mundiales o en Panamericanos de oro y de plata, ¿sí? De ahí adelante se viene trabajando el para Badminton en el Perú, ¿no? Es muy importante que nosotros como entrenadores, cuando queremos iniciar a trabajar con el para Badminton, preguntar o hablar con los deportistas su discapacidad, qué tipo de discapacidad tienen, ¿sí? ¿Qué implementos tienen? Por ejemplo, hay algunos que solamente pueden llegar a, vamos a usar el puntero, ¿sí? Solo algunos pueden tener la silla de personal que se usa para poder desplazarse, ¿sí? Y cómo entrenar con esa silla, porque esa silla no es para entrenamiento. Lo que se puede hacer es hacer algo básico o de iniciación sin movilidad. Y lo más pronto, de repente, a esa silla ponerle un apoyo, un apoyo o un pivot, como vemos aquí. Esta es una silla de, para poder movilizarse, se puede decir, del día a día. Y esta es una silla deportiva específica de Badminton, ¿no? Bueno, existen sillas con un pivot o con dos pivot. Las que son de dos pivot sale de aquí, aquí uno y aquí el otro, ¿sí? Estos son sus espaldares. El espaldar es, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga. Hay algunos espaldares que son muy altos, como este, y hay algunos que son muy bajos, ¿sí? ¿Ya? Igual, las prótesis, por ejemplo, en amputación de piernas. Acá tenemos una amputación por debajo de la rodilla y acá tenemos una amputación por encima de la rodilla. Y cada uno de ellos tiene una clasificación, según la mundial, ¿sí? Derly, ¿qué pasa si yo tengo un deportista que usa muleta y no tiene una prótesis? Puede iniciar a jugar Badminton con la muleta y vas haciendo lo que practique y de ahí ver una forma de cómo conseguir prótesis. Aquí en Perú a veces hay asociaciones que regalan prótesis a fines de año o hacen algunas compactorias o algunas publicaciones en el Facebook o en la página y todo eso. Por ejemplo, el año pasado llegaron unas manos para amputación de brazo y las estaban donando, ¿no? Bueno, justo acá. Pueden entrenar, iniciar a entrenar con un bastón. No es impedimento no tener una silla deportiva o no tener prótesis para poder iniciar el patrón. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Ya? Bueno, como les decía, tenemos 6 clasificaciones según la mundial, ¿ya? Tenemos wheelchair 1 y wheelchair 2, ¿sí? El menor número tiene menos movilidad. Mayor número tiene más movilidad, ¿sí? Estas dos, wheelchair 1 y wheelchair 2, tienen la menor movilidad que tienen, ¿sí? Son deportistas o personas con lesiones de la columna vertebral, ¿sí? Espina bífida, amputación. ¿Por qué amputación? Derli, si me hablabas anterior que amputación pueden jugar de repente solo de pie. No. Por ejemplo, si yo tengo amputación las dos piernas de la cadera máximo 20 centímetros, puedes jugar en silla, ¿sí? Eso sería la wheelchair 2, ¿ya? Algún tipo de discapacidad como en la parálisis cerebral que te afecte mucho la parte inferior, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? De aquí abajo, ¿ya? Esclerosis múltiple, diafroxia muscular, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta deportista, es wheelchair 1. Bueno, ella siempre se apoya de la rueda de su silla para hacer un golpe, ¿sí? Porque no tiene control de la columna o del cuerpo, ¿ya? Acá tenemos Pilar Jauregui, que todos los conocemos o algunos lo conocen. Ella es wheelchair 2. Ella tiene más control. Ella tiene una discapacidad que se luxa la cadera. Se le para saliendo la cadera. Ese es un problema siempre a veces para que pueda entrenar o a veces en competencia pasado que se le ha salido. Pero ella puede caminar algunos pasos, puede pasarse de su silla a su cama, por ejemplo. Pero ellos no. Ellos mayormente lo hacen con un apoyo de dos bastones o el apoyo de otra persona, ¿sí? ¿Cómo se juega en silla? Bueno, acá les explico muy bien. Solamente se juega la mitad de la cancha. Toda esta zona marcada que les estoy apuntando con... ¿Sí? Esta parte negra es para el saque o servicio, ¿sí? Y después se juega todo el campo marcado, ¿sí? Ven, de la línea de servicio adelante hacia la red, no está marcado. Eso quiere decir que esta parte para los dos deportistas no vale, ¿ya? ¿A cuánto se juega Derli? ¿Jugarán a 10 puntos, a 15? Para todos es igual, 21 puntos, máximo 30, como ya conocemos, 3 sets, ¿sí? Derli en dobles es igual. Esta parte negra es para saque. El saque siempre es cruzado, como nosotros jugamos. El par y impar ya sabemos dónde va, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Y lo único que cambia es todo el campo y igual, no vale la parte de adelante de la cancha. Derli en la red me imagino que es más baja. No, las mismas medidas de la red y las mismas medidas de la cancha para Wilson, ¿ya? SL3. Es una categoría de amputación, ¿ya? Puede ser amputación por encima de la rodilla, como les decía anterior. Les mostré en la prótesis. Acá vemos, por ejemplo, una amputación por encima de la rodilla, ¿sí? Puede ser por polio. Han perdido deficiencia cognitiva de la pierna o una parálisis cerebral. Por ejemplo, hemos perdido la mitad del cuerpo, la movilidad, y te limita a jugar, ¿sí? O espina bífida, ¿ya? Tanto en hombres como mujeres. SL4 tienen las mismas... Los mismos factores. Aquí cambia algo. La amputación por encima de la rodilla es en SL3 y en SL4 es por debajo de la rodilla, ¿sí? Derli, ¿cómo sabes si SL3 y SL4? Eso se hace en una clasificación, ¿ya? Más adelante podemos hablar un poco de clasificación de cada... De cada categoría que existe, ¿sí? O de cada clasificación. Y lo vamos conociendo, ¿sí? Pero es por movilidad, como les dije. Wiltshire 1 es poca movilidad. Y ahí SL3 tiene mejor movilidad. SL4 tiene mayor movilidad. Y de ahí pasamos... Vamos a hablar un poquito de juego, ¿sí? En Wiltshire, en Silla, era igual... Pero... No valía la parte de adelante, ¿recuerdan? ¿Sí? En SL3, en el servicio, es esta parte nada más para... Un servicio, un saque, ¿sí? No vale esta parte de dobles. No vale. Si cae aquí, es out. En Silla no valía el fondo. Acá sí vale. Solamente en este lado. Si cae, es out. Y de ahí se juega todo el campo. Desde el fondo del campo hasta la red. ¿Ya? Derli SL4. SL4, cancha completa. Mismas reglas que una persona convencional. ¿Ya? SL5, igual es todo el campo. ¿Ya? Aquí es amputación del brazo. Puede ser todo el brazo o del codo. Puede ser del codo por abajo, del codo hacia arriba. Y no puede pasar la medida. Por ejemplo, en una clasificación te miden desde la muñeca hasta el hombro. Y tu amputación no puede pasar. Tienen que tener la misma medida. Yo he tenido un caso hace años que se pasó un centímetro y no clasificó. Y para mí fue muy injusto. Espero que más adelante se puedan regular esas normas. Esas normas. Pero. Y si pasa uno o dos centímetros. Dicen que tienen que entrar a jugar convencional. Y es algo que no me parece. Pero bueno. Son reglas de la federación. Y se tienen que respetar. ¿Ya? Y no vamos a tocar esos puntos. ¿Ya? SH6. Los pequeños gigantes. Los pequeños gigantes. ¿Sí? Es una discapacidad. Que es. Que se. El término. Se puede usar enanismo. ¿Sí? O personas de talla baja. ¿Sí? No se les dice otros términos. Bueno. Hay otros términos que no se pueden usar. El varón puede medir máximo. Por ejemplo, yo mido un metro sesenta y tres. ¿Sí? Máximo puede medir un metro cuarenta y cinco. ¿Sí? Y el brazo. Todo el brazo máximo puede medir sesenta y seis centímetros. La suma de todo mi cuerpo más el brazo. No puede pasar de los doscientos centímetros o dos metros. Doscientos centímetros. Derle. ¿Qué pasa si tiene doscientos un centímetro? No clasifica como SH6. ¿Sí? Derle. ¿Hasta qué año les? ¿Hasta qué año les clasifica? Hasta los dieciocho años. Después de los dieciocho años ya no hay evaluaciones. Después. Antes. Pueden tener cada año o cada campeonato evaluaciones para ver sus medidas. ¿No? En las chicas igual. Hay medidas específicas. Pueden medir máximo. Un metro treinta y cinco. Más el brazo. Sesenta y tres. Y no pueden pasar de los ciento noventa centímetros. ¿Sí? Son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Antes de iniciar a trabajar con ellos. ¿Sí? Ese es un punto. Acá tenemos. Como les había comentado. Son las clases deportivas. Antes eran doce. Ahora son seis. ¿Sí? Wiltshire I. Wiltshire II. SL3. SL4. SU5. Antes era SS6. Ahora la han cambiado a SH6. ¿Sí? Estatura baja. ¿Sí? Es útil recordar que entre más alto el número, como les decía anterior, más alto el número de su clase deportiva, menos discapacidad en el jugador. Los SU5 y los SL4 pueden entrenar con, por ejemplo, el mejor de SU5 entrena con Lichon Way de Malasia. Imagínense. Adat tiene varios entrenamientos compartidos. ¿Sí? En SH6 la cancha es también todo igual para nosotros. Las mismas medidas, la NET, la misma medida. Las mismas reglas. ¿Sí? El de saque, todo eso. Estos son cuando ya, por ejemplo, si quieren hacer una competencia en su club o en su colegio y ya tienen algunos deportistas, pueden hacer campeonatos. ¿Sí? Derle, si tengo uno de cada categoría, pues, puedes hacerle jugar entre ellos, adaptando un poquito las reglas que les había explicado anterior. Y lo importante es que se vayan divirtiendo, ¿no? Por ejemplo, yo, después de 2015, en el 2016, empecé a ir a la iniciativa para que hagan campeonatos o circuitos nacionales y lo dividí para badminton 1 y para badminton 2. ¿Sí? Tenían el mismo nivel. Wiltshire 1, Wiltshire 2, varones y mujeres los junté. Jugaban singles y dobles. Y mixtos también, si podíamos llegar. ¿Sí? La SL4, Pedro Pablo, a un inicio, ellos, los SL4, SU5 y SH6, recién estaban iniciando y tenían el mismo nivel. Y decidí juntarlos. ¿Sí? He visto partidazos. Por ejemplo, algunos partidos entre Pedro Pablo y Jesús, que un SL3 con SH6 tenían el mismo nivel, la misma movilidad. Y se veían muy bien los partidos. Que es algo que no se da en los campeonatos internacionales. ¿Sí? En los campeonatos internacionales es según esta regla. ¿Sí? Ahí. Los eventos son singles, damas y varones, dobles y mixtos. ¿Sí? Tanto en Wiltshire y en Stanley. Para ser dobles, Derly, máximo tienen que sumar, en varones y mujeres, máximo tienen que sumar 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que puede jugar un Wiltshire 1 con un Wiltshire 2. Derly, ¿puede jugar un Wiltshire 1 con Wiltshire 1? Sí, recuerden que es máximo 3 puntos. ¿Sí? En... De ahí, aquí igual. Vamos a pasar a este punto. ¿Sí? Máximo 3 puntos en Wiltshire. ¿Sí? Tanto en singles y en dobles y en mixtos. En dobles, SL3, SL4, máximo, en varones, 7 puntos. Acá está lo que se puede jugar. Un SL3 con un SL4 puede jugar porque suman 7. Y pueden jugar también dos SL3. Los campeones mundial en esta categoría son dos SL3. Barren con todos. Son de la India. Muy buenos. Derly, eh... Y Pedro Pablo, ¿por qué no tiene medallas mundiales? Pedro Pablo, ese es el 3. En SL3, como les dije anterior, hay amputación, otro tipo de discapacidad que no es amputación. Los que no tienen amputación tienen más movilidad y tienen más chance de llegar a podios. Espero que más adelante también se pueda cambiar un poquito esas reglas porque para mí es un poco injusto. Pero Pedro Pablo, con los mejores del mundo, se ha hecho muy buenos partidos. Es por el estilo de juego, por el trabajo que va realizando. Al final es la táctica o el estilo de jugar. Recuerdo un partido, Pedro Pablo le hizo 3 sets al número 1 del mundo. O sea, fue uno de sus mejores partidos, muy aparte de los resultados que ha conseguido. Y él está muy contento, ¿no? A pesar de eso, hace muy buenos partidos con los mejores del mundo. ¿Ya? En SU5, solo es SU5, nada más. ¿Ya? Y para mixtos, un SL3 puede jugar con un SU5. Y a cada entrenador ve quién es el SU5, un varón o una dama. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. Puede jugar un SL3 con un SU5 o dos SL4s. Puede jugar un SL3 con un SL4 o dos SL3 también. ¿Sí? Y estos son los que no se da. Dos Wiltshire 2 en singles, dobles y mixtos no puede porque excede el puntaje. Acá dos SL4s tampoco porque excede el puntaje y así se lo sigan. En SS6 es única. Singles, dobles y mixtos. ¿Sí? Bueno, objetivo para nosotros, ¿sí? Enfocarse en el deportista. En el deportista, no en la discapacidad. ¿Sí? Derli, pero pucha, y si le pasa algo. Y si escuchó diferente y viene su mamá, me lincha. No, hay que ver, hay que ver las herramientas para poder trabajar con ellos. ¿Sí? La comunicación abierta con los deportistas, con la familia es muy importante. Con ver apoyo para que puedan conseguir una prótesis, ver instituciones o actividades para que ellos puedan, puedan tener las herramientas o las prótesis o las ideas necesarias, ¿no? Observar lo que pueden y no pueden. ¿Sí? Es muy importante eso. Observar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. ¿Sí? Sus. Y para poder adaptar, planificar y todo eso, ¿sí? Y siempre mostrar entusiasmo, ¿no? Que disfruten las sesiones, que disfruten los jugadores, que se diviertan, que la pasen bonito. Eso es muy importante para ellos. Que sean queridos, que se les vea. Que, por ejemplo, en el Parabalminto, todos ellos comparten con José Guevara, con Daniela Macía, los entrenamientos, los campeonatos, los eventos que hacen las federaciones, las actividades que hacen las federaciones. Han ido a hacer este masificación combinados y los chicos los ven y se sorprenden, se alegran, los abrazan, les piden autógrafos. Esas cositas van motivando tanto a ellos como deportistas y también a la sociedad, ¿no? Asegurar que estas instrucciones sean claras, ¿no? Y concisas. Y siempre preguntar. Es muy importante con ellos preguntar, preguntar, preguntar. ¿Sí? Y muy importante que si lo han entendido, lo han escuchado, porque a veces tienen miedo de decirte de él, no, no lo entendí, no lo he escuchado. Y después ves en un rally o en algún trabajo que le estás dando y no es lo que habías comentado tú. ¿Sí? Trabajar con las capacidades de cada jugador, ¿sí? Y no con sus discapacidades. ¿Sí? Es muy importante. No dudar en usar tu creatividad al diseñar ejercicios nuevos. Más adelante, como les dije, vamos a hablar en cada clasificación, cómo se entrena y para qué se entrena. ¿Sí? Es muy importante esos puntos. ¿Ya? Pregunta. Ya estamos ya finalizando la charla. ¿Sí? Lo pueden anotar ahí en el chat. Víctor va a verificar. ¿Sí? ¿Cuántas clases deportivas hay en el parado de badminton? Ahí tenemos tres opciones. ¿Sí? Víctor, a las tres primeras respuestas correctas, yo me comprometo en darles un premio por ahí más adelante. ¿Sí? Esa es una pregunta. Es muy importante. La segunda. ¿Sí? ¿Cuánto es la suma para dobles y mixtos en silla? Ahí tenemos tres opciones. Igual. Para las tres primeras profes o compañeros va a haber un premio que será coordinado. ¿Sí? Anotado, por favor, en el chat. ¿Sí? Bueno, me quedo con esto. Sea el entrenamiento con jugadores de parado de badminton, jugadores con discapacidad de la actual o discapacidad auditiva, el badminton para todos con discapacidad es badminton. El entrenamiento es igual, las reglas cambian un poco en el juego, la enseñanza es igual, tenemos que tener la creatividad, tenemos que ver más allá de nuestros ojos para poder herramientas o materiales para que puedan trabajar ellos. Entonces, ¿no? Hemos conseguido los logros que tenemos ahora en el Perú y que es de todos, ¿no? Yo siempre soy un entrenador, una persona y a mis compañeros, los entrenadores digo, esto es de todos porque siempre hemos visto la forma de mejorar el equipo, de la forma de que el equipo crezca, de que la federación apoye. La federación, de verdad, por mi parte es muy agradecido porque siempre han creído en ellos y siempre les están apoyando con materiales, con raquetas, con silla, por ahí viendo algo que necesiten. Y mucha comprensión de nuestra parte como entrenadores con ellos. Nosotros en el Parabaminton somos una familia, yo lo veo así, somos una familia, siempre hacemos actividades, por ejemplo, los cumpleaños los cantamos ahí en la cancha de algún deportista de repente. A veces con torta, a veces sin torta, o a veces salimos a comer todos juntos, siempre son convocados para hacer actividades de masificación, de que conozcan el Parabaminton. Ellos han viajado a provincias, ¿cómo hacen para viajar? Se coordina con el avión para que puedan, por ejemplo, se le dice que necesitan una silla de apoyo, que tienen que llevar la silla en la bodega, ver si la federación lo puede ayudar o el club o el colegio lo puede ayudar para que lo lleven o lo envíen su silla deportiva, se puede decir. Y me acuerdo una vez cuando fuimos a Arequipa, Arequipa, Trujillo y Piura hemos ido a hacer Parabaminton, cuando llegábamos al Coliseo, era sorpresa un inicio, ¿no? Y de ahí cuando los veían jugar, los veían jugar a los chicos, a Renzo, a Pablo, a Jenny, a Pedro Pablo, a Pilar, jugar o entrenar, se quedaban sorprendidos, se alegraban, se alegraban, aplaudían. Y eso es lo que se vive, esa fiesta se vive en cada competencia que tenemos, ¿no? O en cada circuito nacional o, por ejemplo, en Lima 2019, sin que me chanquen, ¿ah? Había más público en el Parabaminton, en el Parabaminton, estaba a full, no había entrada, me recuerdo, ¿sí? Y todos apoyando a todos los deportistas que estaban participando. Estaban a full, fue la Blanquirroja, estuvo el presidente y todo, ¿no? Y, ¿por qué les cuento esto, no? Porque todo lo, lo, me recuerdo que inició con Pedro Pablo, él inició el Parabaminton, de ahí se hizo una convocatoria con Isaac, y creció el equipo, iniciaron con 10, 11, recuerdo, y de ahí hemos llegado ahorita hasta 48, 50 deportistas. ¿Sí? Derli, ¿cómo han llegado? Por lo que les había comentado, ven los campeonatos, ven lo que vamos a hacer, este, masificación o actividades con el IPD, con el Comité Paralímpico, o en provincia también, por ejemplo, en Arequipa están haciendo Parabaminton, hay algo que un profesor está trabajando allí para Parabaminton. ¿No? Y me imagino que hoy, o después de esta charla, me voy a enterar que otros entrenadores o profesores trabajan también para Parabaminton, ¿no? Jugadores con discapacidad intelectual, Isaac, por ejemplo, él trabaja con su hijo, ese chico, yo creo que si mañana tenemos un campeonato mundial, creo que es medalla de oro, porque él en sí, no hay muchos deportistas aquí en Perú, pero entrena con él o entrena con Parabaminton. Y de verdad te hace unos mates, este, creo que más fuerte que uno de sub 13 o de sub 15, y te llega muy bien a la red, llega a la red y ya, o sea, me recuerdo que una vez me dijo Isaac, el doctor le dijo que no puede hacer nada y que no puede hacer deporte. Yo lo veo, te llega a la red y te ve en la red, pum, te hace un fondo. Si levantas mal al medio, pum, te hace un remate. O sea, es increíble. Él juega con, lo hemos metido en el Parabaminton y saca medallas, saca medallas, saca medallas de plata, de bronce o de oro, y él muy contento jugando. A veces ahí Isaac lo va instruyendo, como les dije en la charla anterior, que a veces necesita de un instructor o de un guía, ¿sí? En competencias con ellos el entrenador es su guía, su guía le va orientando un poco. ¿Y para qué? Muy, muy bien. En Perú no trabajamos con discapacidad auditiva, pero sé que en otros países lo hacen y les está yendo muy bien. Esperemos que más adelante tengamos más entrenadores para poder trabajar con discapacidad intelectual y con discapacidad auditiva. Bueno, eso es lo que les quería compartir a ustedes sobre el tema y animarles a que puedan trabajar con ellos. Y que sí se puede trabajar. Yo inicié de cero en Parabaminton. También trabajé un poco con deportistas con discapacidad intelectual unos meses. Y sí se puede. Les había explicado, hay que tener herramientas, ver la forma de trabajar, leer en internet, buscar información de otros países o amigos y se puede realizar, ¿no? Bueno, eso sería todo. Cualquier pregunta, por favor, al chat y estaremos para poder responderles. Gracias, Víctor. Bien, Derli. Muy buena exposición. Bueno, queda la invitación pendiente de que todos los entrenadores se sumen a este nuevo mundo, a este mundo del Parabaminton. Que es muy bueno y al final a ustedes como entrenadores les va a permitir un poquito sentir más el deporte, ya que al final nosotros vamos a tener que adaptarlo hacia ellos. Bien, Derli, tenemos unas preguntas. ¿Cómo la ves tú? Vamos a ir mejor. Parte de profesor Julio Pozo, ¿sí? Nos pregunta, las cargas de entrenamiento en base a la intensidad, volumen, intensidad y frecuencia, ¿son similares con los que entrenan para el Parabaminton convencional? Sobre preparación lo vamos a tocar en otras charlas, pero les voy adelantando. No, todo se hace bajo evaluaciones y no son las mismas pruebas o se tienen que adaptar pruebas y se tienen, son diferentes las cargas, ¿no? Por ejemplo, a un SL3 no le puedes hacer la misma preparación que a Víctor o que a José Guevara o que es, no, 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 no va por ese lado, ¿no? ¿Otra? Bien, hay una acotación en parte de la profesora Rocío Rodríguez, ¿no? Que al final simplemente no existe la palabra para en el Parabaminton para un paradeportista, sino simplemente es el badminton. Prácticamente, el chico al final está realizando el deporte de badminton y, bueno, una muy buena acotación. Tenemos un profesor Guillermo Rojas. Para todos ellos es badminton. Como les dije, vamos adaptando, depende de con quién trabajamos, el entrenamiento, ¿sí? Pero los golpes, la técnica, todo se enseña igual, ¿no? Las herramientas lo ponemos nosotros y las estrategias para poder enseñar. Por ahí veo un comentario. ¿Cómo fue a Estefano en una sola palabra? Exacto, espectacular. Estefano es un crack. Es un crack. Bien, aquí una pregunta del profesor Guillermo Rojas. ¿Cómo es el plan de entrenamiento para el Parabaminton? Bueno, por ejemplo, nosotros hacemos, lo trabajamos con Víctor, planificamos para un año de acuerdo a las competencias internacionales o de acuerdo a eso, ¿no? Y vamos dosificando el entrenamiento, ¿no? Bien, eh... ¿Qué más? Ah, la profesora... Graciela Quispe. ¿Sí? Víctor, buenas. ¿Se puede? ¿Qué tal, profesor Omar? Sí. Víctor, un par de consultas, por favor. A ver, los niños que usan estos carritos, estos andadores, cuando compiten, ¿pasarían a silla de ruedas? ¿Se refiere a la silla clínica, profe? No, eh... Derli, hay niños, yo tengo a la niña, por ejemplo, de símbolo de la teletón y ella usa como una especie de un andador, así como usan las personas mayores que a veces usan un andador, un cuadradito ahí, un carrito. Cuando ella compite, ¿qué usarían? ¿Silla de ruedas? Sí. Y si está dentro de las clasificaciones, sí. Puede ser Wiltshire 1 o Wiltshire 2. Ok. Y la otra, por favor, en tu tarjeta de talla baja, también no me quedó muy claro lo de las sumas, el total, ¿no? Si podrían, por favor... En varones, como les había dicho, la altura máximo del deportista tiene que ser un metro cuarenta y cinco. Perdón, ciento cuarenta y cinco centímetros. ¿Sí? Tú lo mides desde el pie hasta la altura de la cabeza, tiene que tener ciento cuarenta y cinco centímetros. Más la medida del brazo, o no puede pasar del brazo, sesenta y seis centímetros. ¿Sí? Y la suma total de la estatura y del brazo no pueden pasar de los dos metros en varones. Y en las damas es ciento treinta y siete centímetros, ¿sí? Más el brazo, sesenta y tres centímetros. Y no pueden exceder en ciento noventa centímetros. Si pasan esos centímetros, no clasifican como talla baja. Pero dándole al máximo lo que me dices de un metro cuarenta y cinco más sesenta y seis, la suma me va a dar doscientos once. No, como les dije, máximo la medida... Ahí se dice al máximo. Máximo. No es que necesariamente tiene que medir... No tiene que medir, Max, o sea, necesariamente tiene que medir un metro cuarenta y cinco y su brazo sesenta y seis centímetros. Ah, ok. La estatura más el brazo, máximo doscientos centímetros en varones y en damas ciento noventa centímetros. Ok, gracias, Derli, gracias, Víctor. Sí. Ya, profe. Aquí tenemos un comentario de profesor Daniel Vera, desde Puerto Rico. Nos dice que tiene más de veinte años de experiencia en el badminton regular y ha comenzado a entrenar el para-badminton. Pero tiene una duda, Derli. Me comenta que tiene un joven, el cual tiene una amputación congénita y tiene una prótesis en la pierna. Él quería saber cuál es su categoría. Profe, me gustaría saber, ¿la amputación es por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla? Por encima de la rodilla. Es posible que sea SL3, dependiendo de cuánto tiene la medida de la amputación. ¿Sí? Máximo puede ser veinte centímetros. Veinte centímetros. Y si no, y si es menos, puede ser Wilcher 2. En silla, jugaría en silla. ¿Pablito Cueto estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pablo Cueto es un deportista del equipo de para-badminton. Él es SL4. Sí. Hola, Derli, buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, Daniel Vera, cualquier tema sobre especificaciones, temas, puntos específicos sobre cada clasificación. Yo le he hablado en términos generales. Lo podemos encontrar en la página de la Mundial. ¿Sí? Ahí tienes todas las medidas y todos los requerimientos para cada clasificación. Si usted ya está trabajando con el equipo, con deportistas con discapacidad física, en primer lugar le quiero felicitar. Después, hay que empalparse mucho de cómo trabajar o de las clasificaciones. Y lo que primero tiene que ver es, por ejemplo, si usted ya cada año o unos meses quiere ir a un evento, lo que le va a pedir la Mundial o lo que tiene que enviar a la Mundial es un formulario. ¿Sí? En la página web están los formularios. Es el formulario 2 y 7, donde un doctor acredita qué tipo de discapacidad tiene, ¿sí? Y usted pone la posible clasificación que cree o que el clasificador o el doctor supone. Cuando usted llega al evento y lleva los documentos originales, ¿ya? Y va a haber unos doctores o clasificadores del evento, ¿sí? Su deportista y usted le va a acompañar, entrega los documentos, los doctores lo evalúan y le dicen, ok, su deportista es Wiltshire 1, Wiltshire 2, Wiltshire 3, perdón, SL3, SL4, SL5, ¿sí? Y hay algunos deportistas que no les clasifican en ese evento y van a tener que ser observados en futuros eventos, ¿no? Es porque no encuentran, no hay posibilidad de que sea una categoría mayor o menor, ¿sí? Profe, eso es lo que le puedo acortar sobre eso, acortar. Darle una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, exacto. No te lo quiero escribirla. Adelante, Isabel. Más o menos para, a veces cuando empezamos a hacer badminton, siempre está la idea de cuándo voy a competir, cuándo voy a competir, ¿no? Creo que todos los chicos en general, estamos hablando de una discapacidad, obviamente una discapacidad física, y muchos de los chicos tienen las mismas ganas que los chicos convencionales. Entonces, la pregunta sería más o menos, ¿cuánto tiempo crees tú que un atleta para badminton, teniendo una frecuencia de tres veces por semana de entreno, ya estaría capacitado para poder entrenar? Por ejemplo, si es en silla de ruedas y es una persona que tiene bastante movilidad, ¿cuánto veces crees que pasarían de entrenamiento con una frecuencia de tres veces por semana para que pudiera competir? Bueno, mira, imagínate, yo tengo un deportista, me llega el día de hoy, y en octubre tengo un evento internacional, ¿sí? Se inicia con los golpes básicos, con los desplazamientos y todo eso, y hay deportistas que ya le dan al volante, ya le dan a la pluma y pueden hacer rallies, ¿sí? Yo en octubre en silla lo tengo que clasificar, y yo por clasificarlo va a tener que competir en el evento, ¿sí? Eso es de un tema de clasificación, ¿sí? Para que se pueda clasificar lo tienes que inscribir y en ese evento va a tener que competir, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otros casos, en China aparece una deportista cada tres años, antes de eso no ha ido a competir, llega, la clasifican y campeona, 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 y nos ha pasado eso, ¿sí? Yo creo que tienen mínimo que aprender a hacer los golpes básicos, a mover la silla, y ya hacer rallies de juego para que puedan competir, ¿no? Y así puedan, este, quedar bien, puedan rendir bien en la competencia y todo eso, ¿no? Pero no necesariamente, ¿sí? Si es por un tema de clasificación, si de acá a un mes tengo un evento, va a tener que competir, ¿no? Por esa clasificación. Bien, Derli, tenemos una pregunta más de profesor Javier Castro. Sí, él nos pregunta, ¿cómo puede ser el primer día de entrenamiento? Es decir, te llega un deportista de Parabatminton, te dice, quiero aprender este deporte, quiero que me enseñes. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como entrenadores saber? En esa primera sesión. Lo primero, tienes que, pues, recibirlo, si es posible, centrar, enfocarte en él media hora, ¿sí? En hablarle del Parabatminton, en hablarle qué es lo que pasa en ese equipo, o cómo va a iniciar, ¿sí? Qué se necesita de él, ¿sí? ¿Cuántos días va a entrenar? Eso es primero una presentación del Parabatminton o del deporte, ¿ya? Por ejemplo, si va a ser gratuita, que es lo más recomendable, o se va a cobrar, no es lo recomendable, ¿ya? Y hacer con, iniciar con lo de iniciación, lo que se hace en Shuttle Time con los niños, se hace con los deportistas con discapacidad física, ¿sí? Pueden iniciar con globos y con juegos los primeros días, y de ahí vas introduciendo los golpes básicos, los golpes básicos, ¿sí? Y a mover la silla, a enseñarle otras cosas, ¿no? Lo más importante es, el chico tiene que quedar, mañana tengo que venir, o el día que me diga el entrenador, tengo que ir porque me ha encantado el badminton, ¿sí? Y eso va a depender de esos detalles que les estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, yo les había puesto por ahí una foto, ¿dónde está? Voy a, Víctor, voy a compartir nuevamente pantalla. Listo, acá está. ¿Se puede ver, Víctor, todavía? Sí, sí se puede ver, Derli. Ok. A ver, me ven acá una foto, ella es Valeria. Ella tiene cuatro años, ¿sí? Cuando llegó al Coliseo, recuerdo que la recibí, bueno, antes de eso ya la había conocido a Pilar, la presentamos a todos los chicos, a todos los chicos del badminton y hicimos las cosas de iniciación, trabajar con Globo, hacer juegos con ella, divertirse y me recuerdo que era una hora de clase, no quería irse de la cancha, que quiero seguir jugando, que quiero seguir jugando y ahora siempre me hace llamadas, videollamadas con ese data de él y cuando vamos a empezar a entrenar y está en que quiere entrenar y quien quiere entrenar y es, o sea, muy motivada para él. Ella ya le da la pluma, mayormente hago trabajo con globos o de enseñarle a mover la silla, ¿sí? Y tiene una fuerza increíble, ella va a ser creo que la futura, la futura Pilar y a veces ya ha podido hacer algunos rallies conmigo sobre los entrenamientos, ¿sí? Y a esa corta edad no hay límite yo creo para poder iniciar a enseñar badminton, ¿sí? Isaac, recuerdo él, a Estefano, desde muy pequeño lo ha estado enseñando a jugar badminton y ahorita si nos ponemos a jugar con él, pues nos mueve y si le damos mal, nos remata. Bueno, eso, ¿alguna más pregunta, Chicho? Víctor, Chicho, Chicho, nos decimos de confianza ahí en el equipo. Bueno, ya no hay más preguntas, sí, algo para agregar también, la Federación Mundial en el módulo del nivel 1 de badminton también ha adicionado el módulo de para badminton, en el cual nos indica las categorías también, los límites de cancha, el reglamento y adicionalmente en la página de YouTube también se encuentran sus videos, entonces podría también ayudar mucho de guía para nosotros como entrenadores poder ver esos videos en los cuales nos detallan la progresión en cuanto a los entrenamientos y golpes que podemos enseñar a nuestros futuros para atletas. Sí, es por si no entran a las siguientes charlas, ¿no? Pero en las siguientes charlas sí vamos a hablar sobre entrenamiento, ¿sí? sobre cómo, por ejemplo, las ruedas para los de silla son sus pies y hay que saber manejar, golpear y de ahí frenar e ir al siguiente golpe y vamos a ver unos videos de qué tan velocidad juega. Yo recuerdo que a un inicio cuando entrenaba con Pilar le ganaba muy fácil, 21-1, 21-2, 21-3. Ahorita me pongo a jugar con Pilar y pues ya, ya me está ganando, bueno, ya me gana en sí. ¿Y cómo entrenas Derli con él? Si ya el nivel de entrenamiento en silla ya no, pues hacemos a veces dos contra uno en silla o puedo jugar yo con ella y hago un entrenamiento de acuerdo a cómo es en silla, ¿no? Eso ya lo voy regulando yo, ¿no? Son detalles que he ido aprendiendo o que hemos ido aprendiendo a pasar de los meses y los años con el equipo, ¿no? Bueno. Bien, Derli, no hay más preguntas. Sí, ¿algunas palabras para finalizar esta charla? Nada, profes, compañeros, les invito a que puedan trabajar con ellos y cualquier cosa estamos nosotros para apoyarles en lo que necesiten y como les dije en las siguientes charlas vamos a hablar un poco más de entrenamientos y otros temas en para badminton. para apoyarles en las siguientes charlas en las siguientes charlas y las siguientes charlas en las siguientes charlas